Ahora sí, estamos de regreso. Sí, vamos a seguir hablando justamente de este caso, Salfate, estamos con Carlos Gutiérrez también, de este caso que parte desde la rabia ciudadana, Carlos. Yo no sé, más allá de los antecedentes, uno dice, ¿en qué planeta? ¿en qué cabeza? Primero un violador, que lo conversábamos en comerciales, le dan tan poco tiempo en la cárcel, y además le dan la libertad, sin que nadie se preocupe de si él está de manera correcta o no en la calle. Recordemos que él, son tres veces las que pide la libertad condicional. Dos veces se la rechazan, amigos, ¿saben por qué? Porque el informe de gendarmería era pésimo, porque el informe decía, compadre, usted no puede salir justamente en libertad. ¿Y cómo salió entonces? Bueno, a la tercera, a lo mejor por cansancio, eso es lo que uno entiende, Poslama. Uno entiende cómo no sale entonces después, y me van a perdonar, y estas son palabras mías, no tienen nada que ver ni con este canal ni con este programa. Pero después no me pidan que la gente no esté indignada en la calle, cometiendo justamente esta represión ciudadana y tomando la justicia por sus manos, si ven que un violador tiene tan pocos años en la cárcel y que no lo termina de cumplir. ¿Cómo se entiende eso, Carlitos? ¿Cómo se lo puedo explicar a la gente como yo, que no sabemos nada de leyes, que solo sabemos de la vida y que nos indigna esa situación? Es que nadie lo entiende, yo tampoco lo entiendo, no es... Es una persona que viola a un menor de edad, a una menor de edad. La deja embarazada, una niña de 11 años, la deja embarazada, la niña tiene este hijo y después que ha libertado a este sujeto, entonces no entiendo. Nadie entiende, es incomprensible. No, y además, él legalmente, por supuesto, tiene estos argumentos o artilugios que permiten que quede libertad y por eso está en libertad este sujeto. Pero ya basta, yo creo que ya se tiene que dar cuenta que esas cosas ya hay que cambiarlas, hay que cambiarlas. ¿Cuánto se le pone aquí? Claro, lo que pasa es que yo lo dije creo que cuando llevamos la primera vez el caso Ámbar, y lo voy a volver a repetir, yo lamento que tenga que ocurrir lo que vivió Ámbar y lo que está viviendo toda la gente cercana a ella, para que empecemos a revisar realmente cuántos están saliendo, por qué razones están saliendo y quiénes están dando esa libertad. Yo sé que se han cuestionado mucho a los jueces y me parece que está bien cuestionarlos, pero también creo que en este momento necesitamos tratar de empezar a revisar en los últimos 10, 15 o 20 años, no tengo idea, cuánta gente ha salido que no debería estar en libertad. A mí me parece que, pareciera que en Chile las penas nunca se van a cumplir, pareciera que las penas solamente corren para algunos y para otros no. Insisto, como lo digo siempre, los dos extremos, el de más arriba y el de más abajo, saben zafar perfectamente este tipo de cosas, y los que estamos en la mitad de este sándwich, que somos todos nosotros, nos caen con el peso de la ley cada vez que tenemos una infracción. Entonces me parece que acá, más allá, acá siempre se dice, se hace la ley, se hace la trampa. En Chile yo tengo la sensación que se hace la trampa y después se hace la ley. Y creo que ese es el problema y las consecuencias que estamos viendo hoy respecto a la cantidad de gente que se encuentra en libertad por un sistema que está completamente fallido. Y es lo que todos nos preguntamos. Acá en Chile las penas son súper bajas. Sí, sí, Carlos, por favor. Eso es lo que yo iba a comentar. Una persona, y vuelvo a insistir y voy a ponerlo no, para que toda la gente, no sé si lo va a entender, pero, bueno, una persona viola a una menor de edad de 11 años, la embaraza, y después queda libertad porque el tipo cumplió parte de su condena. Entonces, yo, una persona que viola a una menor de edad, mínimo tiene que ser cana perpetua. No sé qué hace en la calle, o porque después tiene derecho a pedir algo. Yo entiendo que todos los reos tienen derechos y cosas así, pero una persona que comete esa atrocidad, no lo entiendo. Y además era la hija de la pareja. Entonces, ¿de qué estamos hablando, por favor? Carlos, tengo una pregunta, porque, leyendo un poco el caso de Belén, la abuela y ellos como familia se enteran otra vez de la prensa que este sujeto queda libre. Algo realmente indignante y preocupante. Entonces, yo te quería preguntar, cuando un agresor queda en libertad, ya sea porque termina su condena o porque accede a este beneficio de la libertad condicional, no deberían avisarle en primera instancia a la víctima, existe ese procedimiento, siquiera se le avisa a la víctima y se le pone en advertencia que este sujeto está libre y cuando este personaje queda libre. No tiene condiciones, por ejemplo, no le dicen, ok, tú vuelves a la calle, pero tienes que estar viviendo por lo menos a X cantidad de kilómetros de distancia de tu víctima. Porque, por lo que entiendo, este sujeto también vive muy cerca y volvió al mismo barrio, al mismo sector donde vive Belén. Entonces, no se entiende. Además de las condenas, también los procedimientos parece que no consideran nunca a la víctima. No, así de simple. Esas son las respuestas. No los consideran. Y es lamentable porque las víctimas podemos hacer todos nosotros. Nada. Nada. Porque lo vimos en el caso de Ámbar, lo vemos ahora de nuevo. Entonces, finalmente, una señora que alguien le robó y le entró a robar el delincuente, a lo mejor va a ir a robarle de nuevo porque ni siquiera sabe que está ahí. Entonces, estamos en el mundo al revés. Yo creo que ya estamos en una instancia y que debemos ya sentarnos y empezar a arreglar el tema porque es un problema. Si no hay cárceles porque las cárceles están llenas y por eso tenemos que dejarlos en libertad, construyamos más cárceles. Y así de simple. Las soluciones... Alguien tiene que poner el cascable al gato y yo creo que este es el minuto. Ojalá que no construyamos más cárceles y lleguemos a algún minuto de nuestras vidas si es que nos alcanza a ser como Holanda. No creo porque somos chilenos. Ya basta de compararnos con países desarrollados y ya nos damos cuenta que no somos así. Ahora, entendamos el procedimiento de cómo este hombre queda en libertad. Quiero una suerte de padrastro de Belén. El caso es que la entrega masiva de libertades condicionales en algún momento en nuestro país generó un cambio legal, cambió cierto engranaje en el mecanismo y ahí finalmente es cuando este hombre puede acceder, pese a todas las recomendaciones contraria del grupo de gendármenes que para que se entiende, y esto es insólito, quienes más están con él, quienes más lo conocen, quienes saben de sus pillerías, de sus actuales, son puestos arriba de los informes, pero no son gravitantes los informes de los guardias de prisión a la hora de tomar una decisión. finalmente el carácter no vinculante de esos informes que recomendaban cómo van a sacar a este personaje, finalmente eso se rechaza y él termina recobrando su libertad, volviendo a la ciudad, donde vive Belén, donde vive su hijo, donde cometió este acto monstruoso, y quieren saber qué es lo que dice con el tremendo temor y preocupación la abuela de esta menor de edad que fue abusada por su cuasi padrastro, todo eso a la vuelta de esta breve y última pausa comercial no se vaya, es impresionante. Oye Salfati, ya estábamos hablando justamente antes de este corte de estas declaraciones de la abuelita de Belén, porque mucho se habla de los derechos que tienen justamente las personas privadas de libertad, pero cuáles son los derechos de las víctimas, hoy día tenemos a una abuela que está con miedo, viviendo con terror, porque la casa de quien abusó de su nieta queda a pocos kilómetros, muy cerca de la suya, vamos a ver unas gráficas de unas declaraciones justamente que ella le entrega, la abuelita de Belén, a un medio de comunicación y dice lo siguiente, ¿Quién me dice a mí que él no puede volver a abusar? Un violador puede hacerle daño a otras niñas, al igual como la persona que mató a la niña Ámbar. Y continúa, dice, no se puede imaginar el dolor que siento en mi corazón de ver lo que le pasó a ella. Tengo mucho miedo, sobre todo por el niño, se refiere acá al hijo de Belén justamente que ya tiene siete años, que él pueda venir y hacerle daño. Estas son las declaraciones de la abuelita de Belén a un medio de comunicación donde uno ve esto y dice, a ver, parece que al ente regulador, al Estado, a los encargados, lo único que le importa es ir desocupando la cárcel para meter más gente porque no nos importa realmente la reinserción. Es como un ex, lo voy sacando, voy sacando, total, un abusador en la calle no me significa ni un peso en mi bolsillo. Si lo tengo en la cárcel, sí me significa un peso en el bolsillo. Porque en este país, lamentablemente, Carlos, nadie se hace cargo del bienestar emocional de las víctimas. Nadie se hace cargo, como contábamos hace un rato, nadie le avisó a esas víctimas, oye, ¿sabes qué? A pocos kilómetros va a volver a vivir el abusador. Vas a tener que explicarle a tu hijo de siete años que nació producto de una violación porque recordemos que además este caso llevó a abrir este debate de Lama, no sé quién quiere tomar la palabra, del derecho que tienen las mujeres a abortar. Está la cagada. Está la cagada. Está la cagada. Y se están aprovechando los violadores, los asesinos, los abusadores están en las calles libremente. No sé quién quiere tomar, Monty Lama. Sí, una situación terrible. Es complejo todo esto que ha ocurrido, es complejo la situación en que está esta pobre familia, esta pobre niña, este menor que nació de esa violación. Ay, es totalmente incomprensible.